... Nosotros decimos, fundamentalmente para ATE, formando parte de este foro, y la etapa que queremos plantear es vital, porque el poder siempre nos tiene reservado un rol a los sindicatos y a sus representantes, que es el rol de pelear el salario, de discutir la estufa en invierno y el aire acondicionado en verano, pero no nos quiere hablando de política. Es decir, hoy también esto da muestra de que los estatales en la provincia de Río Negro cada vez estamos pensando más en discutir la política y de política. Este encuentro seguramente tiene que servir, es el tercer encuentro que se va a realizar en nuestro país, y tiene que servir, luego de los encuentros que se realizaron en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, o en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, tiene que servir para terminar de unificar y federalizar todas las luchas que se dan contra la infantilización de la pobreza y la criminalización de la niñez a lo largo y a lo ancho de nuestro país. No podemos hoy decir que, por ejemplo, la presencia del Fondo Monetario Internacional en nuestro país, o de este modelo de empobrecimiento y exclusión, no afecta de manera directa a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes en nuestro país. Dicen que nosotros nos aprendemos la niñez para toda la vida. Y en la infancia radica, en nuestros pibes, en nuestras pibas radica el germen de una sociedad distinta. Entonces, si nosotros no pensamos la infancia como algo estratégico a proteger y a promover, más que proteger, porque con el discurso de la protección se han hecho agarraciones. Pero, bueno, lo decía Tejada Gómez, es de hombre sabio proteger lo que crece. Y nosotros tenemos que abrigar esta infancia para que sea entera, para que tengamos de verdad una sociedad distinta. Si yo les digo que hoy en la Argentina mueren 15 niños, hoy, menores de un año, por razones evitables. Ayer, antes de ayer, mañana, pasado mañana, van a morir 15 pibes por razones y pibas, menores de un año por razones absolutamente evitables. Tienen que ver con la alimentación a la que no llegan a tiempo, por no tener acceso al agua potable o a los niveles de medicina que hay en la Argentina. Cifras que ya no las vamos a encontrar en ninguna página oficial del Ministerio. Son estudios que han hecho los compañeros que trabajan en el Estado, de ATE, con mucha seriedad. ... ... ... Gracias por ver el video.